Las primeras discusiones sobre la necesidad de incorporar la dimensión social surgieron en el año 97, en la COP3, pocos años después de la firma de la convención en 1992, en los diálogos que teníamos con los sindicatos americanos, cuando les hablábamos de la transición justa, un sindicalista americano me dijo claramente, dice, mira, el protocolo de Kioto del que nos hablas es nuestra tumba y la transición justa es el ataúd. O sea, que lo que nos estás proponiendo es un bonito entierro. Este era el debate que teníamos entre sindicalistas europeos y sindicalistas norteamericanos. Sin embargo, el Katrina les hizo pensar. Se perdieron medio millón de empleos. Luego se generaron empleos en la reconstrucción, pero aquello tuvo un impacto enorme en el empleo y en las personas más vulnerables. Y aquello hizo reflexionar a muchos sindicalistas y ahí empezó a cambiar la cuestión. Y no fue hasta el año 2015, en la COP21, en el Acuerdo de París, que por primera vez se incorpora la idea de transición justa. A partir del Acuerdo de París, la transición justa forma parte de todos los acuerdos internacionales. A nivel nacional, hay unos países que la van adoptando y otros no tanto. La Unión Europea la adopta en todas sus políticas, incluidas en las políticas actuales de recuperación económica y social. Está incluida la transición justa. Y luego hay países que han tenido una actuación más vigorosa. Es el caso de España, que tiene una actuación muy temprana.